Necesitas un cirujano urológico. ¡Gol! ¡Delche, la Jumario Camposejo! Dejaron abierta la puerta, tuvo que llegar en un rebote, salió mal Braulio Linares. La pelota le quedó muy arriba, salió a cazar gallinas. Esta le revienta arriba, los defensas no pudieron. Y llegó el cabezazo al final de cuentas, mal parado. Ray Pia mandó la pelota al fondo de la portería. Mal el guardameta del equipo de Antigua, no salió bien. Y terminó dejando la pelota en el rebote y hasta se va al fondo de la portería. El primer tanto del partido de vuelta, lo tiene el chelajumario Camposejo, uno a cero. Horrible la salida de Rubio Linares. Ha estado jugando unos buenos partidos, pero hoy sí, ha salido espantosamente. Pero ni siquiera cazar mariposas, porque no levantó bien las manos. Porque si las levanta bien, hubiera podido obstruir ese cabezazo que de espaldas estaba dando el Quetzaltec. Al final, la bola se fue al fondo y los quetzaltecos están ganando uno por cero en este partido de vuelta. Que aún no le alcanza para ganar, ¿verdad? Aún no le alcanza, pero sí, ya van ganando y se ponen adelante en este encuentro. El global, dos a uno. Juan Carlos. El final regalado y no les va a pasar. Pero así clasificaron con Misco. Así clasificaron con Misco y Guastatoya. La pelota la tiene el cuadro, superchivo, la pelota la manda al fondo, gol. ¡Gol! ¡Linares! 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 Otra vez el error defensivo. Linares volvió a hacer agua. ¡Linares llegó mal! Y quien termina mandando la pelota al fondo es Frank Deleón, el que acaba de ingresar. El ex de Antigua Guatemala. Aprovechó el error defensivo. Y desde que la pelota salió de un costado desde la banda a la derecha, se dio cuenta. Linares es un manojo de nervios. Y terminó siendo el problema otra vez. El problema es que en el rebote le queda. Linares tenía que quedar de frente. Le pasan la pelota entre las piernas. Le queda cerquita. Y la pelota le termina pasando al guardameta. Galvez no llegó a tiempo. Galvez se ve superado por Frank Deleón. Llegó el segundo y se empata la serie. Así el partido. Chilacú Mario Camposeco está haciendo la umbrada. Dos a cero y empata la serie ante el cuadro colonial. Creo que el error empezó desde que Robinson deja cabecear y hacer ese centrito hacia atrás. Y pues eso descontrola al resto de la defensa. Que al final de cuentas logra hacer el disparo Frank Deleón. Y anidarla por debajo de las piernas de Braulio Linares. Así está la situación. Pues no está todo perdido. Pero sí se complica mucho más la cosa. Lo cierto es que se empata la serie. Y si todo sigue así, nos iríamos a tiempos extras. Pero cuidado. Cuidado con los errores porque tenemos que cuidarnos de que no hayan más anotaciones. Pero si Antigua logra finalmente anotar un gol, podría volver la situación a su favor. Pero esperemos a ver qué es lo que pasa. Que los muchachos se concentren. Que cobren calma. Y que puedan darle tranquilidad a todo el resto del equipo. Terreno de juego. Atención porque dejó la pelota desde la bandera derecha. Se viene el contragolpe para el equipo. Y el nombre de Camposeco logra meter en el centro. Nadie llega a patear la pelota. La manda al fondo. ¡Gol! Gol del chelajú Mario Camposeco llegó. ¡Fan de León a poner el segundo! La mandó a guardarle. En el espacio que le dejó el cuadro de Antigua. Y lo celebra todo, Quetzaltenango. ¡Tres a cero está ganando el equipo! ¡Gol del chelajú Mario Camposeco. Bueno, las cosas se ponen difíciles para la antigua. Cuesta arriba, cuesta arriba. Y definitivamente un error, un error ahí en la defensa. Que permite que ese centro llegara hasta la facilidad de patear para Frank de León. Y que cruza muy bien a Braulio Linares. Pero así son las cosas en el fútbol. Esperemos que el equipo reaccione. Y que al menos ponga de nuevo el marcador en igualdad. Para poder lucir a los tiempos extras. Apenas quedan tres minutos en el tiempo corrido. Pero así son las cosas en el fútbol. Juan Carlos. Sí, no hay más nada que decir. No hay más nada que decir. Un lamentable segundo tiempo del equipo de Antigua Guatemala. Y una remontada muy buena de Xelajú Mario Camposeco. Mario Camposeco por el momento va a ser el equipo campeón. Me voy a quedar con lo que ha sucedido. No lo puedo creer. Árbitro dice que concluye el partido. Señora, sí, señores. Destreza cero. Gana el equipo de Xelajú Mario Camposeco. Dice Mario Alberto Escobar toca que termina el partido. Y celebra el Xelajú Mario Camposeco. Señoras y señores. Marvin Amarini Villatoro. Técnico campeón con el cuadro superchivo. Vino desde Costa Rica. Para llevarlo hasta este punto. Señoras y señores. Antigua subcampeón. Y Santi le está diciendo a Moreira. Nos quitaron un gol y le hace la seña. César a gol auténtico del empate. Quedamos entonces con el análisis. Carlos, Juan Carlos. Ustedes nos dicen los pormenores de lo que ha pasado en este partido. Bueno, la antigua creo que pues le han quitado un penal a favor. Le han quitado un gol bien hecho. Y eso cambia la historia totalmente. Pudimos haber llegado incluso tranquilos al campeonato. O bien llegar a los tiempos extras. Pero el arbitraje mal llevado nos ha dejado en estas circunstancias. Donde Quetzaltenango pues ha logrado el campeonato. Luego de remontar el marcador. Que lo habíamos dicho. Dos a cero. O cualquier marcador no es para cruzarse de brazos y esperar con tranquilidad. No. Hemos visto mayores remontadas. Les dije ya que hemos visto remontadas de tres y hasta de cuatro a cero. Así es que no era de confiarse. Pero los héroes calantinos estuvo en su momento llevando bien el ritmo del partido. Pero lamentablemente se dejó anotar. Y luego pues esas jugadas que afectaron anímicamente también. Y no permitieron que los jugadores pues recuperaran la confianza. Y más bien fueron perdiendo más y más y más el ánimo. Con ese arbitraje tan perverso diría yo. Porque la mano es clarísima. Cualquiera que la pueda ver en repetición. Que seguramente la van a repetir muchas veces en los canales de televisión que han llevado esa transmisión. Pues y verán que hubo mano. Y ese penal no se marcó. Y luego ese auténtico gol de la antigua. Que en línea decidió que había un fuera de lugar. La pongan por donde la pongan. No había un fuera de lugar. Pero eso marcaron los árbitros. Y esta es la historia. Ya escrita. No podemos solamente maquillar esto y echarle la culpa únicamente a los árbitros. A mí me parece que el equipo no tuvo un buen desempeño en la etapa de complemento. Esto hay que aceptarlo. Hay que verlo. Hay que analizarlo también. Yo sí creo que hoy debió de haberse manejado de mejor forma el partido. Y si nosotros con Pepe decíamos en el primer tiempo que Chela no sabe defenderse. Antiguo no es un equipo para defenderse también. Y a mí me parece que se echó demasiado atrás. A mí me parece que hoy lamentablemente me cobró factura a los tres volantes. Tanto cansancio. Tanto partido. No fueron los mismos ni Castellanos, ni el Totti, ni tampoco el Che Hernández. Y entonces esto apremiaron a que los del fondo tuvieran errores forzados también. Así que me parece que Chela, más allá, insisto, de las decisiones arbitrales que se las dejo a ustedes, hizo los méritos suficientes, anotó tres goles. Y bueno, y es digno campeón del fútbol guatemalteco. Ahora, lo de los árbitros.